En este video vamos a hablar sobre la organización de los seres vivos. Y organización de los seres vivos es uno de los temas principales o más básicos de las ciencias naturales. Es un pilar que nos ayuda a entender cómo es que funcionan los seres vivos a través de estructuras. Y entonces hablamos de organización porque hablamos de un orden, un orden de estructuras. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros podemos ver a un ser vivo como por ejemplo un animal cualquiera. Vamos a tratar de dibujar algo que parezca a un animal. Prohibido reírse, creo que salió algo parecido a un caballo. ¿Sí? Bien. Entonces, en este animal, como la estructura general o la estructura entera de este animal, la conocemos como un organismo. Y este organismo es capaz de moverse, es capaz de reproducirse, es capaz de respirar, es capaz de utilizar alimentos del ambiente que entran y producen energía. Y esa energía le permite hacer movimientos, ¿sí? Movimientos, sacar las piernas y desplazarse. Entonces, todas esas actividades que hace el organismo están comprendidas o están estructuradas dentro de cada una de las partes de su cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros pudiéramos tomar una lupa y observar qué es lo que sucede solamente en esta parte del organismo, lo que empezaríamos a ver son estructuras cada vez más complejas que nos hablan un poco de la función. Entonces, dentro del organismo podemos decir que los organismos están formados por sistemas. ¿Qué sistemas? Sistemas de órganos. Ustedes lo conocen muy bien porque hablamos de los sistemas cardiovasculares, los sistemas nerviosos, el sistema, por ejemplo, ¿qué se les ocurre? Puede ser el sistema autoinmune, el sistema inmunológico, perdón, puede ser el sistema renal. Todos esos sistemas le permiten funcionar al organismo. Pero cada uno de esos sistemas, a su vez, como lo dice la palabra siguiente, y vamos a ponerle, no se olvidemos acá de ponerle, vamos a hacerlo bien, vamos a ponerle su acento, y vamos a pasar al próximo nivel de jerarquía, que serían en sí los órganos. Los órganos como el pulmón, el corazón, el cerebro, la médula espinal, los huesos, todos esos órganos permiten en su conjunto o en su asociación generar un sistema que hace funcionar al organismo. Pero si ahora yo pudiera cortar un órgano a la mitad, digamos un pulmón a la mitad, y poder observarlo bajo un microscopio, ¿qué se les ocurre que voy a encontrar? Que el órgano está formado ¿por qué? El órgano está formado principalmente por células. En realidad, voy a poner un punto intermedio, acá diría, que si bien sí está formado por células, existe una estructura intermedia, y la voy a hacer así, porque no todos los textos le incluyen dentro de la organización de seres vivos, que se llama tejido. El tejido es un conjunto de células que forman un órgano, ¿sí? Podría decirlo así, el tejido es un conjunto de células que forman un órgano. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tomemos el caso del cerebro, lo voy a dibujar acá, voy a dibujar como si yo pudiera ver el cerebro en un corte, en la mitad, imagínate una cabeza cortada por la mitad, en forma transversal, y lo que voy a encontrar en ese cerebro, si yo lo pudiera ver bajo un microscopio, es que existe un tejido gris y un tejido que se llama blanco, la materia gris y la materia blanca. El tejido gris y el tejido blanco, ¿sí? Están compuestos por diferentes células, pero cada uno de esos tejidos está dentro de lo que es el mismo órgano. Entonces, tejidos no lo nombran en muchos de los textos, pero es parte del sistema de jerarquización, y entonces dijimos que los órganos están compuestos por muchísimas células. Ahora, si pudiera adentrarme aún más en la célula, ¿qué es lo próximo que voy a encontrar? Eso quiere decir, ¿qué voy a encontrar si yo pudiera mirar una célula bajo el microscopio? Lo que voy a encontrar es un concepto dentro de la jerarquía conocido como molécula. Las moléculas, como la molécula de ADN, como las moléculas de proteínas, como las moléculas de lípidos, hidratos de carbono, todas esas moléculas están dentro de las células. Muchas de estas moléculas van a formar una célula, y a su vez varias células van a formar tejidos y varios tejidos van a formar los órganos. ¿Sí? ¿Están entendiendo el concepto? Bien, y nos queda un nivel más dentro de lo que es la organización jerárquica de los seres vivos, que es una estructura todavía más pequeña que la molécula, conocida como átomo. La estructura atómica, ¿sí? Es la más pequeña conocida hasta ahora dentro de lo que es la estructura de jerarquización de los seres vivos. ¿Y qué átomos conocemos? Conocemos el átomo de carbono, que se escribe con una C, el átomo de oxígeno, con una O, el átomo de nitrógeno, con una N, el átomo de azufre, escrito con una S, todos estos átomos se unen para formar las moléculas, y las moléculas a su vez se unen y forman estructuras complejas como las células, y las células a su vez forman tejidos, los tejidos forman órganos, y varios órganos juntos forman el sistema de órganos. Como podemos decir, un sistema cardiovascular está formado por un corazón y además los vasos sanguíneos. Entonces, todos los sistemas de órganos juntos, ahora sí, van a componer mi organismo. Básicamente, entonces, este tema, lo que me quiere explicar, es que existe un orden dentro de lo que es la estructura de un ser vivo. Acá mencionamos lo que era un ser vivo tan complejo como un animal, ¿sí? Existen otros seres vivos que son mucho más sencillos. Entonces, no van a tener todos estos niveles de jerarquía, sino que por ahí empiezan solamente de acá, hacia adelante, por ahí sean solamente células, que tienen moléculas, que tienen átomos. Entonces, cada uno de los seres vivos tiene su sistema de organización. Esto nos va a servir como base para entender muchos de los videos que siguen a continuación. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.